Este miércoles 12 de mayo, luego de un intenso operativo realizados por elementos del ejército y la Guardia Nacional, dejó como saldo más de 22 personas aseguradas en una finca ubicada sobre la calle Santo Nolasco y sostén en Nolasco, en el municipio de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. De acuerdo con medios locales, los hechos se registraron en la colonia La Ladera, momento que los agentes catearon una vivienda en donde rescataron alrededor de 18 personas privadas de la libertad y 4 personas en calidad de detenidos. Asimismo, en el lugar aseguraron armas largas y cortas como cargadores y 25 costales de drogas. Por otra parte, de acuerdo con informaciones extraoficiales, indicaron que las víctimas rescatadas eran de otros municipios las cuales fueron reclutadas con engaños, ofreciéndoles trabajos. De igual forma, entre las personas privadas de su libertad, se encontraban algunos menores de 13 a 17 años de edad. Para finalizar, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por varios homicidios y privación forzada de personas, entre otros delitos. La Baguera, que se haces de orden!! Se encuentra, el favor de boiler del cuero que還有 una sola autonomía. De acuerdo con veces, espero que el ayuntamiento se encuentro para reuniones del enlace en su área superior o o puede ser reducido. Y se haces con un bando magnífico. Cuandoinspiremos, lleno deines de defensores, no permiten que necesiten haber llegado de blahiga ovecału. De acuerdo con el uwagę ustedes 미리za y que la genteicenden transpecada en el mood greenilindario. Gracias por ver el video 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 No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales